Y oh, 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 tumba. Su decor turismo te lleva a ver a Ricky Martin. Jueves 3 de noviembre, Superdomo Orfeo, One World Tour, Ricky Martin 2016. Bus semicama, coordinación permanente, servicios a bordo, Entrada seleccionada sector rojo, Ricky Martin con su decor turismo, por solamente 2.926 pesos. Consultá planes de pago con todas las tarjetas o crédito propio en Mariano Moreno y Murialdo al 480 880.